La iglesia estaba adornada, se casaba marinés Una linda gusanita prometida del cien pies El novio que no llegaba, ya pasaban de las diez Y al rato le faltaba a la pobre marina Y que no llegaba, y que no llegaba Y la gusanita muy nerviosa se paseaba Y que no llegaba, y que no llegaba Y la gusanita muy nerviosa se paseaba Comienzan las campanadas entre miedo el general Me juré que solo avisa ya no se pudo aguantar El órgano preparado para la marcha anuncial Que no se llegó corriendo el cien pies sin tropez Pero dónde andabas, pero dónde andabas Es que me detuve para darme una boleada Pero dónde andabas, pero dónde andabas Es que me detuve para darme una boleada Y es puro latido chiquita Comienzan las campanadas entre miedo el general Me juré que solo avisa ya no se pudo aguantar El órgano preparado para la marcha anuncial En eso llegó corriendo el cien pies sin tropez Pero dónde andabas, pero dónde andabas Es que me detuve para darme una boleada Pero dónde andabas, pero dónde andabas Es que me detuve para darme una boleada Pero dónde andabas, pero dónde andabas Es que me detuve para darme una boleada Pero dónde andabas, pero dónde andabas Es que me detuve para darme una boleada ¡Ahí se le enviamos! ¡Ahí se le enviamos! Buenos días por venir a toda la gente que nos está viendo en casita Esperamos que disfruten con nosotros esta posada por aquí en Televisa Vamos a enviarle más y más de la música, de los temas De los temas de sus amigos del Grupo Latido Por aquí en esta bonita mañana ¡Se le enviamos de los temas a Brositos Primo! Y se vino la timba ¡No podemos ver ensayamos! ¡Ahí se le enviamos! ¡Gracias! ¡Ay, ay, ay! ¡La bailo yo! ¡Y José la Gonzala! ¡Y esto se baila sabrosito! ¡Gracias! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡La bailo yo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!